Aquí están las hurracas parlanchinas en la cabaña Oye Chucho, este es un hogar perfecto para que construyamos nuestra cabaña Es cierto Checho, hay bastantes troncos para construir una cabaña Oye muchacho, ¿qué esperas? Bájate de ahí Oigan mis pequeños amigos, esta madera es de pie Y si ustedes tocan una sola pieza, yo... Si tocan un pedacito aunque sea como este El foch tachón de pie los hará pedazos con esto Y con esto También con esto Y con mi lenguaje Y mis pestañas Usted no es fuerte Pierre, es solamente una bola de grasa No podría abrirme una bolsa de papel ¿Lo ves? No tienes fuerza, ni lo sentí No mi eso ¡Fuera, abajo! ¡Ah, con esta sierra lo arreglaré todo! Unos cuantos trucos como este y tendremos todo lo que queramos. ¡Sí, sin haber trabajado nada! ¡Me están haciendo enojar! ¡Esto está resultando como jugar a las escondidillas! ¡Sí, sin haber trabajado! ¡Sí, sin haber trabajado! ¡Sí, sin haber trabajado! ¡Ajá! ¡Aquí podemos poner una puerta! ¡Aquí una ventana, pero grande! ¡Esto será la chimenea! ¡Y aquí la sala! ¡Esta vez me las van a pagar! ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!